Se me eriza el pelo Cuando hablo de la niña beso Hasta el suelo por donde ella pisa Se me eriza el pelo cuando oigo su voz Se me eriza el pelo si suena mi guitarra Siento que te cuento la vida de un macarra Se me eriza el pelo cuando oigo mi voz Nada más nacer Ya tienes que correr se te erizan Todos los pelos de la piel Nada más, nada más nacer Ya tienes que correr se te erizan Todos los pelos de la piel Se me eriza el pelo cuando hago lo de siempre 11 menos cuarto 26 de diciembre Se me eriza el pelo cuando oigo mi voz Nada más nacer Ya tienes que correr se te erizan Todos los pelos de la piel Nada más, nada más nacer Ya tienes que correr se te erizan Todos los pelos de la piel Se me eriza el pelo Se me eriza el pelo